¡Y a todos los animales! ¡Y a todos los animales! ¡Y a todos los animales que sufren! ¡Que yo me tengo! ¡Hey! ¿Qué onda chicos? Por acá, Los Marcillos de 103.1 y 93.5 en este fin de semana de los papás. Quiero hacerte la invitación para que te pintes de colores y ande ya. ¡I am waiting for you right now! Para que vengan no solamente para los regalitos que tenemos aquí cortesía de Dr. Pepper y de 103.1 y 93.5, sino también tus boletos para Yandel. ¡¿Quién quiere refrescos?! ¡Señora! ¡Señora! ¡No se me vaya! Voy a volver. ¿Qué onda familia? Por acá Los Marcillos desde El Güero Supermarket en el 30 norte de la Ruta aquí con... ¿Cómo te llamas? Irma. ¿Qué te regalamos hoy? Una soda. ¿Soda de la marca? Dr. Pepper. ¿Un saludo que quieras enviar? Un saludo a Jalisco. ¡Au! La raza que nunca se raja. ¡Nunca! Gracias por la visita. Muchas gracias. Vamos a volver a la habitación. Oye, pues por acá me encuentro dentro de la tienda ya en El Güero Supermarket donde te puedes llevar hoy la botellita de dos litros de Dr. Pepper. Solo 99 centavos. Obviamente aquel refresco que necesitas para tu fiesta, para celebrar al rey de la casa, a tu papá. Una vez más, estamos en El Güero Supermarket, 30 norte de la Ruta en Aurorita la Bella, courtesy of Dr. Pepper. Y tengo tus tickets de Yandel para el concierto de este jueves en el House of Blues.